Este fin de semana hemos tenido cuatro accidentes de tránsito, lo que es en la zona de centro, microcentro, donde los vehículos colisionados, en dos casos han sido vehículo y motocicleta, otro en vehículos, dos vehículos, y el otro una persona con un vehículo. Tuvieron que ser hospitalizados con lesiones leves, pero no pasó mayores y daños materiales en los vehículos. Por lo que tuvo que trabajar el personal del servicio de emergencia, trasladando a las personas lesionadas al hospital o a las clínicas, y a su vez el secuestro de los vehículos. Después también tuvimos en lo que es en el día de ayer, un llamado al 101 informando que había una persona masculina lesionada y que su ex pareja se había llevado a la criatura de un año y ocho meses, se la había llevado a la casa. Por lo que se contacta personal policial en el lugar, comprueba que la persona estaba muy lesionada, con desfiguración de rostro, manifestando que su ex pareja la había golpeado y que se había llevado a la criatura y que tenía restricción. Por lo que rápidamente se llegó al lugar, con colaboración de la familia del agresor, se restituyó el menor a sus abuelos maternos. Y solicitando fiscalía de instrucción, directivas, las mismas informaron que se procediera a la detención de este sujeto por lesiones gravísimas y violencia de género. Quedando alojado acá en el CAID y el local, dado que este sujeto no es la primera vez que lo hace y que sí tiene antecedentes. Los dos son conocidos acá de la ciudad de Río Tercero. ¿En cuanto a lo deportivo, presencia policial, algún altercado o simplemente se ha desarrollado con normalidad? En los operativos, el fin de semana no hemos tenido ningún tipo de problema informado por los jefes de operativos, como así también en las confiterías, en la salida de los boliches que le hicimos nosotros, no hemos tenido ningún tipo de novedad. Y lo que he arrojado este fin de semana, dos detenidos contravencionales, esté en referente a hechos de escándalo y de violencia en la vía pública, pero no hemos tenido mayores altercados, ¿no es cierto?, en lo que es en la zona de confitería. Con respecto a detenidos que hay aquí en la alcaldía, que tienen que ver con hechos de abuso en distintos casos, ¿permanecen aquí todavía? Siguen alojados acá y en este momento contamos con 7 detenidos judiciales y 7 detenidos por el código de falta.